Hola amigos de Trend Music, bienvenidos una vez más y en esta ocasión estamos muy contentos porque tenemos a un invitado muy especial, se trata ni más ni menos que de Kalimba, ¿qué tal Kalimba? Bien, te ves contento. Estoy contento, realmente estar a tu lado me pone muy contento. Ah, muchas gracias, gracias, el chocolate alegra a los niños siempre. Oye, no, de entrada muchas gracias por compartirnos del making of de tu nuevo video. No, ustedes de verdad es importante para mí, me gusta mucho el arte, no solamente cantar y no solamente la parte que sale en la tele, sino todo lo que está detrás, creo que es muy importante como una parte de registrar el arte, el que vean al director, el que vean la idea, el que vean cómo arranca todo, cómo se hace, toda la escenografía, el set, demás. Para mí yo creo que una de las partes que más disfruto del material final, ya sea un disco, ya sea un video, lo que sea, es el making of. Esta parte para mí es la más importante. La canción se llama Este Frío. Exactamente. ¿Qué le da frío a Kalimba? Que pierda el América, me da frío. Esa es una D. No sé, yo creo que parar, no soy bueno para tomar vacaciones largas, como dije, me gusta mucho crear. Y cuando el proceso creativo de cualquier proyecto, porque no solamente hago música, también soy actor, hago teatro, escribo guiones, hago comedia, gustando comedy. Cuando no puedo crear, creo que me empiezo a volver loco y es donde desperdicio mi vida, no sé qué pasa cuando todo está quieto. Siempre estás en movimiento, muy bien. Lo del América estuvo fenomenal, grandísimo equipo. Eso. Oye, cuéntanos de esta canción, la hemos escuchado, es una canción intensa, dramática y parece que así va la propuesta en el video. Exactamente. Vuelve la letra que es una letra de desesperación, es una letra de decir, quiero darte amor. No es que no te quiera querer, es que no sé, es que no puedo. Tú dices que yo estoy derrumbando esta relación, pero yo lo que necesito es tu ayuda, porque yo no sé cómo, sé que prometí cuidarte, quererte, ser el hombre correcto o ser la pareja correcta, porque ni siquiera tienes que ser de hombre a mujer. Pero no estoy pudiendo, no estoy pudiendo y no quiero que esto se acabe y tú necesitas ayudarme, sacarme de donde estoy para poder ser quien promete y ser. Entonces, es ese drama, es esa desesperación y el video lo estamos llevando hacia allá también con un video mucho más contemporáneo y muchísimo más artístico. Quiero en 10 años volver a ver este video y decir, eso es exactamente lo que yo quise decir en ese entonces y lo sigue siendo. Creo que la tónica de Kalimba de aquí en adelante va a ser exagerar un poco y acentuar todo donde yo me quiera parar. Si voy a bailar, voy a bailar de verdad, a tocar la guitarra, vamos a darle. A disfrutarlo. A disfrutarlo y que la gente, yo creo que lo mejor que puede hacer cualquier artista, te guste o no, Michael Jackson, Madonna, Elvis Presley, que quieras mencionar, incluso artistas de otros rubros, pintores, un Van Gogh, Dalí, quien tú quieras, Botero, lo que hacían es que se la creían. Tenían un personaje en su cabeza que decía, si voy a pintar gorda, las voy a pintar en serio y ahí tienes a Botero famoso. Entonces, creerte lo que estás haciendo es lo que le llega a la gente y es donde nos empezamos a sentir identificados unos con los otros. Todos los videos creo que les vamos a meter un toquecito donde, algo que yo admiraba de los videos de Michael Jackson es que no te daba videos, te daba minipelículas. Claro. Te daba cortometrajes. Toda una trama, una historia. Exactamente, creo que eso debería pasar, deberíamos salirnos un poco a través de la rutina que no sé en qué momento caímos, cuando ahora el video es tres minutos y medio, la historia, muchas gracias y tan tan. Y de repente arrancar Katy Perry lo está haciendo ahorita que a sus videos les mete, bueno, ahí tiene videos de ocho, nueve y hasta once minutos, cuenta toda una historia, se divierte, eso debe ser. Perdón, aunque con las chichis que tiene Katy Perry puede grabar lo que quiera, ¿no? Ahí está la trama de Katy Perry, ¿no? Esa es la trama de Katy Perry. Imagínate cuántas historias uno puede tener alrededor de eso. Oye, John Mayer las está viviendo ahorita. He escuchado y he leído en distintos medios que lo has titulado a cena para desayunar, para desayunar, como el material más honesto de tu carrera. Y yo creo que así es, se escucha mucho sentimiento, mucha pasión en este material y te auguramos el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por darnos este espacio y, pues bueno, nos estaremos encontrando pronto. Va a ser un placer, siempre son bienvenidos. Amigos de Tread Music, pues este fue un espacio muy especial, esperemos que lo hayan disfrutado. Nos vemos la siguiente semana. Yo soy el psicoanalista y hasta pronto. Gracias por ver el video.